Justo cuando se cumplen 60 años de la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana, comenzó el VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, presidido por el primer secretario del Comité Central General de Ejército, Raúl Castro Ruz. Con la presencia también del presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, miembro del Buro Político, se realiza el más importante encuentro de la organización partidista que reúne a delegados de todo el país, cumpliendo estrictamente las medidas sanitarias que impone la pandemia de la COVID-19. Temas vitales para el desarrollo económico, político y social de la nación serán debatidos por los participantes en esta cita, que se extenderá hasta el 19 de abril, fecha en la que Cuba conmemorará el aniversario 60 de la victoria de Playa Girón. Esta jornada inaugural abre el camino a cuatro días de análisis en medio de un escenario nacional repleto de desafíos, principalmente en el ámbito económico, con la mirada puesta también en el complejo contexto internacional. Según la agenda prevista, tres comisiones de trabajo enfocarán sus debates en temáticas cruciales que van desde la actualización de la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, hasta la implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. Los resultados en el orden económico y social alcanzados desde el séptimo congreso, que se celebró en abril del 2016, el funcionamiento del partido, la actividad ideológica y el examen riguroso de la política de cuadros, también estarán en el centro de los análisis de los delegados. El legado del comandante en jefe, Fidel Castro, su pensamiento y las imborrables lecciones que dejó en la militancia, el compromiso con la generación histórica que trajo hasta aquí a la organización partidista, la defensa del carácter socialista de la revolución, proclamado hace 60 años, y los retos que entraña este momento para los más jóvenes que heredarán la conducción de nuestro partido comunista, marcarán estos cuatro días de trabajo en el Congreso de la Continuidad. Usted tendrá detalles en los próximos minutos. Es justamente el momento que tiene el pueblo cubano de verse reflejado a partir de los delegados al Congreso que están representando a cada uno de los territorios para responder a las necesidades que tenemos hoy de mejorar nuestro modelo económico y social. Nos corresponde a nosotros, al pueblo, a los trabajadores, a los revolucionarios, a los militantes del partido, entonces hacer cumplir todo lo que se trace como política en este Congreso para poder salir adelante en el desempeño de la tarea que nos estamos trazando. Y en otros momentos, tuvimos momentos difíciles y hemos seguido adelante porque en este momento no, lo que nosotros como cubanos debemos de esforzarnos, de luchar, de seguir adelante.